La vida de decenas de familias de pilotos ha cambiado por los asesinatos de conductores. Ahora las madres deben hacerse cargo de sus hijos, solas y sin el apoyo de una pareja que sirva de imagen paterna en el hogar. Las viudas de los pilotos del transporte público recuerdan este día con tristeza y nostalgia. Hoy se conmemora el día de los pilotos y muchas madres, esposas e hijas siguen añorando tan irreparable pérdida. Este es el caso de Amy, yuda de Cuyum, quien nos comparte lo difícil que ha sido seguir adelante después del asesinato de su esposo. Fue un 18 de junio, un día después del día del padre. Él trabajaba para lo que era transportes anzueto de Ciudad Quexal. A ellos los estaban extorsionando, y lamentablemente se pagó la extorsión, pero cobró vida la muerte de mi esposo. Era como para darles una lección a ellos de que no se juega cuando ellos están pidiendo algo. Para Amy lo más difícil es que sus dos hijos no puedan recibir las enseñanzas y consejos de su padre. Mi hijo por lo menos es varón, ¿verdad? Él quisiera preguntar cosas que a veces por respeto a mí no puede preguntar. Cuando mi hija cumple años, le digo yo, ¿qué quieres de regalo? Y me dice, un abrazo de mi papá. En el aspecto económico, las cosas también han sido difíciles. Amy manifiesta que con todas sus fuerzas ha salido adelante en su hogar y en su empleo. Cuesta bastante, cuesta bastante. Cuesta con los gastos, porque a veces el sueldo, ¿verdad? Uno quisiera ganar bastante para poder nivelar los sueldos, para poderles dar una mejor educación a los hijos, para poder optar a uno una mejor posición, ¿verdad? Pero a veces nos toca. Según la Asociación de Viudas de Pilotos, es lamentable que estos crímenes se sigan dando, ya que no solo se acaba con la vida de una persona, sino que impacta en el bienestar de las familias. Alfredo Mendoza, Azteca Noticias.